¡Ajá! Esta idea en realidad tiene muchos años, el querer hacer un producto musical, después de tantos años de trabajo y de tantos años donde he adquirido toda la experiencia que tengo hasta ahora, y que estoy segura que me hace falta muchísimo más, no es que todo esto no termina acá, esto es solo el comienzo, aunque ya hay 15 años de por medio, ¿no?, de trabajo. Pero la idea nace con la ayuda, así como lo dijeron mis compañeros de Jorge Horta, de Cro Cro y de Rafa Emiliano, que han sido pilares fundamentales en esta producción, pues que ya era hora de tener algo en mis manos que pudiera mostrar lo que soy y lo que hago y lo que me gusta hacer. Y pues así fue que nació todo, con una simple idea de comenzar a grabar una salsa y después poco a poco todo se fue extendiendo, así como lo mencionó mi Rafi. Y pues así es como estamos así ahorita, el proceso como que se ha ido tejiendo poco a poco y han salido cosas nuevas y a partir de esta pues salen otras ideas y así pues estamos ya aquí en el proceso, ya casi final del producto, ya masterizando y mezclando. Y pues con mucha emoción, muy contenta, muy feliz de que ya voy a tener la oportunidad de tener en mis manos algo propio, algo mío, ¿no?, después de tantos, tantos años de trabajo. Y pues es muy satisfactorio también el hecho de que además que es algo mío, es un homenaje también a quien fue mi abuelo, quien al principio en realidad no lo valoraba de la manera que lo valoro hoy en día con la madurez ya musical que tengo hoy en día. Antes pues era simplemente el abuelo y la familia cercana que todos podemos tener en nuestras vidas y pues poco a poco después de comenzar a cantar y después de comenzar a trabajar es que poco a poco me voy dando cuenta y percatando de quién fue mi abuelo en realidad en la vida de las demás personas, ¿no? Y pues ¿por qué no sacarle, sabes, un poquito de provecho a eso para mi propio beneficio también y para poder darle un gusto y un placer a mi padre, hijo de mi abuelo, que también es músico y sé, y sé que él está muy contento de que estoy haciendo esto tanto por mí como por nuestro viejo, pues, ¿no? Obviamente que el número uno que tengo que mencionar es Rafi, Rafi Miliano, quien ha sido mi director musical por muchos años, yo diría alrededor de ocho años consecutivos, hemos sido, ya somos hermanos, somos como familia porque en realidad, este, compartimos más que con nuestras propias familias, ¿no? Rafi pues ha sido fundamental, es un excelente músico, excelente reglista, tiene ideas maravillosas y lo más bonito que tiene Rafi, además de su talento y su profesionalismo, es un corazón de aquí al infinito. Es un corazón grandísimo que me ha ayudado mucho gracias a, gracias a su nobleza de ayudarme y sin mucho interés financiero, pues, me ha dado una mano, de verdad, que yo creo que no la hubiese podido encontrar en nadie más. Asimismo, pues, está Cro Cro, que ha sido sumamente incondicional conmigo, ha sido un gran, gran amigo y, por supuesto, tiene un hombre con muchísimo talento, también tiene mucha, mucho conocimiento y es muchos años de experiencia y, pues, todo eso lo ha plasmado en mis canciones y en mi producto musical y, pues, eso se lo agradezco eternamente con el alma y el corazón. Y, pues, Rangel, exactamente lo mismo, aunque lo menciono de tercera, no quiere decir que sea el último. Rangel ha sido mi amigo y hermano por 15, 16 años ya, hemos trabajado juntos en demasiadas ocasiones y, pues, y también, pues, también le agradezco mucho su nobleza y sus ganas de ponerse granito de arena tan importante en este proyecto musical, ¿no? Pues, obviamente, no puedo dejar de mencionar a los chicos de mi banda, que, obviamente, no están acá conmigo ahorita, pero sí han estado, han puesto su granito de arena también en las grabaciones que han hecho, en las ideas que han aportado en el estudio, cuando estuve grabando las voces y todo, ¿no? Pero han sido muchachos que han estado conmigo por ocho años también, excelentes músicos todos y tengo una banda maravillosa de la cual estoy muy orgullosa y muy feliz de que seamos uno solo. Gracias a ellos, pues, estoy aquí ahorita. Nosotros empezamos este proyecto, que empezamos con una idea y terminó en otra, gracias a la colaboración del señor Jorge Horta, que esperemos sea efectiva para todos. Y, nada, empezamos con una salsa y no sabíamos bien los productos que íbamos a hacer. Pero, gracias a la ayuda, creo que nos desviamos, nos desviamos para, por la idea, de hacer algo más tropical y nos fuimos con la herencia de Manny Frómeda, que fue ese gran artista dominicano residente en Venezuela, Billo Frómeda. Entonces, se nos ocurrió la idea de hacer como una especie de homenaje y tratamos de hacerle algunos éxitos del señor Billo para ver qué pasa. Pero tratamos de mezclar el pasado con el presente. De hacer, por ejemplo, de hacer una mezcla de la música del señor Billo, que fue muy buena, por lo moderno, por lo moderno de ahora. Esperemos sea de mucho agrado para las personas que lo vayan escuchando. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que este producto salga de buena calidad. Yo estoy ayudando aquí a Rafi, que fue el que hizo la mayoría de los arreglos. Y yo, con toda la percusión y poniendo ideas, ayudando las ideas de estos señores, que son tremendos arreglistas. Y, bueno, y traer lo que imagínate aquí donde Andy, que es uno de los estudios más reconocidos aquí de la ciudad. Espero que, pues, sea un palo. Y que salgamos adelante, por lo menos que salga adelante ella, que es lo importante. Y que hay tal nombre de nosotros y eso nos ayuda mucho también. Mi colaboración en el disco fue, básicamente, una canción primero. Una cancioncita, un cuatro, que hubo una vez, un cuatro. No, no pronojen esto. Un cuatro, un cuatro. No, un cuatro en otro tiempo. Un cuatro. Pues empezó con un cuatro. En ocho días, creo que. Entonces, a la final, bueno, este... Bueno, hubo la, hubo el chance de que Mari me diera la oportunidad de ser un timita, que es el que jugamos ahora. Empezó con Maracaibo, terminó en Barranquilla. Este, un cumple de Cro Cro. Cerquita. Y entonces... Pero entonces, bueno, de cierta forma, bueno, hice el arreglito para... Para que... Este... Tú sabes, formara parte de esta producción que para mí... Para mí es un... Es importante porque Mari, por tener un legacy. O sea, una herencia, como dice el disco, viene de una familia muy conocida en Venezuela. Pues son los Frommet. Su abuelo, Billo Frommet. Su papá, Charly. Y bueno, para mí es un orgullo ser parte de este proyecto. Porque es parte del patrimonio venezolano. Pues ser parte de este proyecto. Entonces... Y obviamente aquí estoy en la colaboración para la producción. General, viendo las mezclas y eso. Contando de que todo sea lo que pueda ayudar. Entonces, básicamente mi colaboración es... Tanto a una canción... Y... Y... Tartaba eso para avisar un poco también, general. Junto con Crocroe. Junto con Rafi. De que todo salga lo mejor posible. Pues nada. Y así me despido. Dándole las gracias a todas esas personas que me han apoyado siempre. Y que han estado... Que han estado siempre presentes. Y siempre dándome ese empujón para que siga adelante. Muy contenta. Y espero que... Que después de toda esta experiencia maravillosa. Y de este sentimiento de finalizar una etapa tan importante. Que pues que les llegue a ustedes con todo el cariño y con todo el esfuerzo. Y con toda la emoción que le estamos plasmando con nuestro trabajo a estos temas. Eh... Espero que lo disfruten. Mucho. Com으로garle a thoughtful. Money. issements. Por favor, Load com a la concha mercado intelectual. optimal. ¿Cantcha el piso del debate? De hecho. Y se puede hacer a buscar.